¿Cómo están? Muy buenas tardes. Qué gusto poder acompañarlos como cada ocasión con el reporte del pronóstico del tiempo. Nubosidad dispersa y lluvias se reportan en el país centro, también hacia partes del sur. Especialmente se concentran en el sur por una vaguada. Hay que destacar la llegada de un frente frío. Va a empezar a generar cambios en el norte y noreste de México para las próximas horas. Ya en esta noche empieza a soplar viento del norte hacia estados de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Se espera un descenso moderado en la temperatura. Es un frente frío débil. Sin embargo, va a generar nubosidad tensa, lluvias que tienden a generalizarse desde esta noche en aquellos estados. Y son válidas para domingo y también para el lunes. Así es que en el noreste de nuevo se espera un evento importante de precipitación. Y por supuesto, va a continuar el viento del norte para el día de mañana, acentuando el paso del sistema frontal, generando ese descenso moderado en cuanto a la temperatura. El Pacífico se mantiene muy activo. Tenemos a la tormenta tropical Vicente, que actualmente se mantiene a 155 kilómetros al oeste, suroeste de Tapachula. Tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas que alcanzan hasta 85 movimientos hacia el oeste, una velocidad de 11 kilómetros por hora. Su presión atmosférica es de 1.005 milibares. Esta es su posición actual y su trayectoria para los próximos días. La tormenta tropical Huila, que le comentábamos, era la depresión 24 de la temporada. Rápidamente se ha intensificado, ya ha alcanzado el estatus de tormenta tropical. 490 kilómetros al sur-suroeste de Manzamillo es su ubicación. Tiene vientos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas que alcanzan 85. Se mueve hacia el oeste a una velocidad de 15 kilómetros por hora. Su presión atmosférica es de 1.005 milibares. Su posición actualmente, por otra parte, a diferencia de Vicente, que se va a mantener avanzando como una tormenta tropical, Huila sí tiene condiciones muy favorables para que se intensifique rápidamente. Incluso puede alcanzar a llegar el estatus de un huracán mayor, categoría número 3, para las próximas 72 horas. Muy pendiente sobre la trayectoria y sobre el avance de Huila. Y es que puede llegar a recurvear para dirigirse a las costas del país. Por ahí a Sinaloa le estaremos informando. Hay que mantenerse, por supuesto, muy atentos de todos los avisos meteorológicos y de recurvear hacia el norte un poco más para acercarse a las costas del territorio nacional. Bueno, las siguientes 72 horas hay que estar muy al pendiente y atender todos los avisos y las alertas emitidas por autoridades y por protección civil en aquellos estados. Y bueno, aquí también en Milenio Noticias le estaremos actualizando toda esta información para que se mantenga muy pendiente. 18 grados. El día de hoy en la Ciudad de México es la temperatura máxima, el cielo mayormente nublado, lluvia y tormenta eléctrica. Para domingo y lunes entre 20 y 21 las temperaturas, también con condiciones favorables para lluvia. Esto es más que nada en el transcurso de la tarde. 26 en Guadalajara, medio nublado con chuvasca y tormenta aislada, válido también los próximos días. Y en la ciudad de Monterrey hoy alcanzamos 22 grados y hoy llega el siguiente sistema frontal. Es un frente frío débil, genera viento del norte para esta noche, genera condiciones favorables para que la lluvia se generalice. Desde este día, desde esta jornada o esta tarde, pues se ha estado reportando lluvia en la ciudad de Monterrey, aunque de forma ligera o de forma ocasional. Pero ya para esta noche esperamos que pueda llegar a intensificarse, a generalizarse. Y esto es válido también para mañana. Lluvia buena parte del día, 14 de mínima, 17 de máxima, viento del norte. El lunes esperamos iniciar jornada con 13 grados y la máxima que se va a los 16. Para Pasarrica, 27, medio nublado con chuvasca, igual que en Veracruz con 28 grados. Jalapa, 20, mayormente nublado con chuvasca y tormenta aislada. Toluca, 19 grados, mayormente nublado con lluvia. En Puebla vamos a alcanzar 20 de temperatura, mayormente nublado con chuvasca y tormenta. Para Acapulco, Ixtapa, también en Huatulco esperamos temperaturas entre los 29 y los 30 grados, mayormente nublado con chuvasca y tormenta aislada. 23 en León, medio nublado con lluvia y tormenta ocasional. Para Pachuca, 17 grados, también mayormente nublado con actividad de lluvia. Y en el noreste del país, hoy va a ser una jornada lluviosa, poco a poco va incrementando la nubosidad. Desde esta tarde ya en todo el noreste se empieza a reportar ligera lluvia o llovizna. Pero poco a poco va incrementando en cuanto a intensidad y a frecuencia. Ya para esta noche, con la llegada del sistema frontal, se espera viento del norte en gran parte del noreste del país. Las temperaturas hoy se mantienen alrededor de los 23 o 24 en Reynosa y Linares. 26 en Matamoros, San Fernando, 21 en Nuevo Laredo, hasta 26, 27 grados en Soto, La Marina y Tampico. Y para mañana baja un poco la temperatura por el paso de este débil frente frío. Hasta aquí el reporte del pronóstico del tiempo. Le deseo que siga pasando. Feliz fin de semana y cuídese mucho. Buenas tardes.